Poner a consulta este tipo de situaciones es normal políticamente, pero jurídicamente no es tan factible. ¿Por qué? Porque lo correspondiente es seguir cuidando la salud de la gente. ¿Cómo hacerlo? Pues evitando la aglomeración de muchas de las personas que en un momento dado llegan a ir a un evento masivo como es el caso del Carnaval de Mazatlán. Entonces, a mí me parece que la obligación del Estado, tanto de la Federación como municipal y estatal, es cuidar la salud de los mazatlecos y cuidar la salud de los mexicanos. Es una cuestión de salud, ¿no podría definirse por mí una consulta ciudadana de llevarse a cabo un evento de tal manera? A mí me parece que es poner en riesgo la salud y es un derecho humano, es una garantía que se tiene que cuidar y no debe de estar sujeta a ningún tipo de cálculo político ni ninguna encuesta.